Se puede definir la evolución técnica de Banesto en los últimos meses con una palabra, tranquilidad. La entidad se viene moviendo en una banda lateral desde hace meses justo por debajo de la media de 200 sesiones, esperando la vuelta de las compras, lo que nos podría hacer pensar en un cambio de tendencia. Para ello, debería superar un nivel de precios muy próximo a los actuales de cotización. Este primer nivel de resistencia se encuentra en los 4,2 euros. La confirmación de la rotura de esta banda de oferta subiría a la cotización del banco por encima de la media de 200 sesiones, lo que nos confirmaría la intención de una recuperación a medio y largo plazo. Aunque las perspectivas técnicas no son del todo malas, hay que tener presente que, por el momento, no apreciamos señal alguna para un cambio de tendencia, por lo que deberíamos extremar la prudencia. Esperaremos a que se defina.